hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo hoy vamos a estar recorriendo lo que fue la expo manos y make up o por lo menos lo que fue mi recorrido por la expo manos y make up estamos acá en la expo manos y make up así que vamos a recorrer todo apenas entraba estaba este stand el de ami y touch en este había algunas ofertas además de los productos a mí y la nueva línea touch había algún que otro producto de otra marca también en este mismo están enfrente teníamos el stand de cubas donde estaban haciendo una demostración en vivo había varios puestos puestos están en los que había profesionales haciendo demostraciones en vivo además de las clases que había ya pautadas con horario y todo en los salones especiales después me así que tenía como si fueran dos stands de un lado todo lo que los productos y la verdad que no pude acercarme mucho porque siempre en todo momento estaba estallado de gente y del otro lado tenían donde así donde daban la clase con la pantalla con la pantalla y demás donde estaban las masters de mía secret también había dos disfrazados ahí que pueden ver todos los que todos se sacaban fotos también tenía la posibilidad de sacar un turno para que te hagan las manos etcétera después había un stand de peligro rox que es la marca que vende todos los extras y los dijes y demás y en el stand de pink más había una como se llama esto una ruleta si hacías una compra de más de nueve mil pesos podías tirar la ruleta ah y los stand de marcas de muebles para salones de manicura estaban todos muy muy hermosos todo lo que veía lo quería los apoyamanos los muebles etcétera bueno acá tenemos el stand de las varano donde también había clase en vivo cita es una marca nueva en el país no en no en el mundo obviamente de como dice 10 de italia pero es una marca nueva nueva en el país y me invitaron a pasar del otro lado para que probara un poco los esmaltes y demás así que bueno acá les muestro la verdad que cuando lo abrí tenía una muy buena consistencia por lo menos por lo que pude ver en ese momento acá les muestro justo elegí un súper color está buenísimo y aparte es como que no estoy segura si también son de ellos porque ven que tiene otro nombre rostock pero creo que son distribuidores de esa otra marca de artículos acá tenemos el local de manicure y de pen y nail que también todo el tiempo estaba abarrotado de gente así que no me pude acercar mucho a saludar a las chicas de pen y nail había un puesto de esa nube de las cabinas ahí yo me emocioné porque dije sigue a otro de ibd también donde podías encontrar todos los productos y los tornos y demás de la marca duga también estaban en la expo así que había para todos los gustos que están todas las marcas que nos encantan también había otras marcas que no conocía pero que bueno ahora las conozco por haberlas visto ahí está bueno está muy bueno esto de la expo acá me encontré con una de ustedes que me hizo ponerme roja porque me pidió una foto acá la misma situación les quiero agradecer un montón la verdad un montón porque me hicieron sentir muy muy bien incluso a nati que me trajo un regalo de cumpleaños muchas muchas gracias a todos los que me saludaron en la expo gracias por ver este vídeo también gracias por estar suscripto al canal y nos vemos en el próximo chao